Hey! 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 ¡Mario! ¡Mario! Hay caminando por las calles sin parar de arriba abajo, de arriba abajo Hay caminando por las calles sin parar de arriba abajo, de arriba abajo No puede bajar lo que ella está buscando Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha ¡Ey! ¡Una casa y quiere sabor! Esa mecha, la chemencha Se me chube a la cabeza Y esa concha, la chemencha Se me chube a la cabeza 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 ¡Uy, qué rico! ¡Ey! 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 ¿Qué está pasando, hombre? Como el ambiente, ¿qué está pasando? Así no nos van a pagar, hombre Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Venga a bailar conmigo, mi amor Venga, te gustará Venga, te gustará Venga, 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 te gustará La banda está borracha Está borracha Está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha Está borracha La banda está borracha Si es ingrata Sale a escuchar Mi serenata La serenata Sé que te adora No es que este hombre Fue igual Y me llora Dice que no se siente la despedida Dime que te lo cuente Que eso es mentira Mentira Está ingrata El serenata Y te lo cuente Cuando se cumple Anda y alma llora Cuando los dos amantes sufren más penas Si el que se va, o el que se queda, y el que se queda, se queda llorando, y el que se va, se va suspirando 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 cuando ya no me vuelvas a ver ¡Corre! 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 Súbete a la mañanita, súbete a la mañanita Súbete a la mañanita, súbete a la mañanita